La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para dos funcionarios del Ayuntamiento de Llanes por un posible delito de prevaricación urbanística. Son el ex arquitecto municipal y el que fuera técnico de la Oficina de Urbanismo de Llanes a finales de la pasada legislatura. Además el Ministerio Público solicita 10 años de inhabilitación para cargo público y una multa de 13.500 euros por autorizar la ampliación de un camping en Celorio. Según la Fiscalía los terrenos estaban protegidos por el plan de ordenación del litoral y los acusados tampoco tuvieron en cuenta la normativa sobre campamentos turísticos. La asociación Aval denunció los hechos en 2015 y el actual gobierno municipal se personó posteriormente como acusación. Desde luego Aval está muy de acuerdo con lo que dice el fiscal. Es innegable. Los documentos avalan que esto se hizo así pese a que nuestra protesta, como siempre, nuestra denuncia, digamos, del caso, se hizo a tiempo. Como ocurre con el caso Caipe y tantos otros. Se hizo antes de que causara perjuicio de que tuviese que mediar la justicia.